¿Qué pasa con el comisario de CPR? Contanos un poquito qué es lo que ha ocurrido y en qué lugar para ubicar a la gente tanto de la radio como de la televisión. Bueno, es decir, el prédio está aproximadamente a 8 kilómetros de distribución de arenales y, bueno, había 5 bolsones que contenían maíz y, bueno, fueron cortados, apartemente, con algún objeto cortante, como puede ser un cuchillo, en varios lugares. Bueno, así que, aparte de eso, se está trabajando en investigación para tratar de dar con los responsables. José, realmente con toda gana de hacer maldad, porque realmente por las fotos que vemos, las imágenes muestran que destrucción total del silo bolsa. Sí, sí, había, en algunos de los cielos había varios cortes, había varios cortes y, bueno, los propietarios también no notaron su tracción de señal. Aparentemente fue solamente para hacer daño, bueno, la causa se caractura como daño. Y, bueno, ya ahora se está tratando de determinar en qué circunstancias se produjo, porque puede haber sido producido entre el sábado y, bueno, y hacer a la mañana. Y, bueno, en ese momento, la gente que estaba en el campo trabajando no había concurrido ese día. Y, bueno, ahora se está investigando para determinar en qué momento puede haber sido ocurrido y, bueno, y cualquier dato que se pueda averiguar para la investigación. José, buen día, Martín, te saluda. José, digamos, los silo están ubicados en una fácil accesibilidad o hay que, digamos, recorrer mucho campo, están cerca de la ruta, más o menos, la ubicación, ¿dónde están? Martín, ¿cómo te va? Buen día. Martín, Martín, ¿no? Eseeningo es un campo que le tuvo contraste, porque prácticamente no viven personas en esa zona y que es poco utilizado. Así que, bueno, se está tratando de determinar en qué circunstancia se produjo, teniendo en cuenta que sobre la ruta también hay varias silobonedas, a lo largo del tramo de esa ruta, pero bueno, se utilizaron en ese camino, es mejor para no ser habitados por posibles vehículos que circulen por las zonas. José, ruta 65, estamos hablando, la ruta que une Arenales con Junín y Ascensión, obviamente. Exactamente, sí, exactamente ruta 65 entre Arenales y Ascensión, ahí a pocos metros de la curva llamada de Lima, y así que bueno, ahí se produjo la ruptura de los bolsones. José, según tu experiencia por ahí, ¿estos hechos son premeditados o creen que son casuales? O sea, se está investigando referente al poder fútbol móvil del hecho, y bueno, porque, bueno, ahora se está tratando de terminar y a ver qué circunstancia se produjo, si había algún problema por ahí con las personas que tienen a rentar ese campo, o si fue a nacer, bueno, eso se está tratando de establecer, no se puede todavía terminar bien esas circunstancias, pero bueno, se trata de arreglar todos los datos posibles, y bueno, de personas que pueden haber andado en esa zona, en estos días. José, ¿y los hilos bolsa son propiedad todo de una sola persona? Sí, sí, son propiedad de un solo productor, y bueno, así que me produjeron, bueno, la ruptura de los hijos y los bolsas, y bueno, por suerte lo están pudiendo levantar, el tiempo no lo acompaña, así que bueno, gracias a Dios, los productores lo están pudiendo recoger para evitar alguna pérdida. Viste, justamente preguntaba el tema de la accesibilidad, porque por ahí alguno pasó, lo vio, y bueno, fue a causar el daño, porque por ahí si son hechos premeditados, si está por ahí muy escondido, los hilos bolsa muy adentro del campo, es más difícil, ahí sería más premeditado, ¿no, José? Sí, o sea, es fácil acceso porque está bajando la ruta, aparte se ve, de la ruta se puede ver, pero hay varios lugares también que donde puede haber, pero bueno, esto, por eso queríamos establecer de qué manera se fue permitido para ese lugar específico, o si hay algún otro motivo que le motivó al daño en ese lugar. José, ¿quién está trabajando también junto con ustedes? Bueno, en este momento interviene, bueno, el personal del CPR Arinares, y bueno, la directiva de la ayudante fiscal, que ayer estuvo presente en el lugar, dando la directiva necesaria, bueno, se hizo presente policía científica, para levantamientos de rastros, así que bueno, ahora se sigue trabajando, investigando, bueno, siempre conectado con los distintos dependencias policiales del partido y las otras vecinas, ya que no habíamos tenido hechos de esta característica durante estos años, bueno, este es el primero, y bueno, por eso estamos trabajando para tratar de establecer los autores de este hecho, y a su vez seguir previniendo, porque no curar más de estos eventos. Supongo que será gente ajena al distrito, ¿no? Sí, seguramente. Porque sería lamentable que un vecino cause daño a otro vecino... Fuese quien fuese los dueños, ¿bien? Sí, sí, sí. Así que bueno. No te queremos molestar más, José, sabemos que estás muy ocupado con todo este tema, tampoco queremos entorpecer la causa, así que bueno, queremos que esto sea claro, y bueno, cuando tengas novedades, a disposición para poder informarla, ¿no? Sí, sí, por supuesto estamos trabajando en eso, tratando de llegar a un establecimiento del derecho, si bien en este caso, bueno, es muy difícil por la zona, porque no hay, a lo mejor, personas que puedan haber visto algo, bueno, por eso te solicitamos la palabra de eso a toda la comunidad, a todas las personas que por ahí están en el campo, que puedan llegar a aportar algún dato, que puedan ser de utilidad para poder establecer el derecho. José, lo que nos faltó, el dueño sería de la familia Arata, ¿no es cierto?, de los bolsones. Sí, sí, exactamente estaba Pablo Arata, que estaba trabajando en eso igual, así que bueno, así estuvimos con ellos, y bueno, ahí nos utilizamos de esta situación. Bueno, lo bueno es que el cereal se puede levantar. Exacto, que no llueve. Que no llueve, así que bueno, el daño está causado, pero la pérdida va a ser, creo que mínima, ¿no? Sí, puede ser, esperemos que así sea. José, muchísimas gracias por estos minutos, y bueno, a disposición para cuando lo requieras, ¿eh? Sí, gracias a ustedes, y también a disposición para cualquier cosa.